El segundo tiempo de este partido de la fase de grupo acaba de comenzar. Palón perdido, ataca el rival. ¡Gol! 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 ¿Cómo van a fallar eso? El gol más fácil de su vida. ¡Gol! ¡Gol! Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y anda que iba a ponerse nervioso en ese mano a mano. Amague por aquí, regate por allá y para dentro. 4-spin. Buena entrada y manda la pelota afuera. Aitana Bonmatí. Díaz. Aitana Bonmatí. ¡Ese activa Bucayba! ¡Gol, gol, gol! Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Este es otro ángulo del gol. La pone donde quiere. Y se la ha encontrado delante de la portería. ¡Gol fácil! La experiencia del segundo gol es el partido. ¡Está 3-1! ¡Cormona! ¡Atención! ¡El pase es robado! ¡Chuta! ¡Sí, señor! ¡Hasta los niños cantoneros de Viena! ¡Díaz! ¡30 minutos para que esto acabe! ¡Hace agua! ¡Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase! ¡Aitana Bonmatí! ¡Genny Hermoso! ¡Prueba el pase por alto! ¡Evita el peligro robando el esférico! ¡Suguita! ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡Parece que se ha lesionado! ¡No sé cuál será la gravedad del asunto! ¡Pero creo que lo mejor es que abandone el terreno de juego! ¡Chuta ahí! ¡Ese disparo es tan flojo como yo! ¡Ya solo quedan 20 minutos para el final! ¡Aunque vayan dos abajo! ¡Quiere seguir jugando al fútbol! ¡Le ha concedido espacio! ¡Gol, gol, gol! ¡Este gol les deja perdiendo por uno! ¡Aún hay tiempo para la remontada! ¡El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico! ¡Irene Paredes! ¡Madre mía! ¡Solamente le falta que le haga la obra! ¡Ahora el equipo rival! ¡Aitana Bonmatí! ¡Alexia Botellas! ¡Se ha lanzado el solitario de momento! ¡Está imparable! ¡Qué mal pase, tío! ¡Presión y recuperación de la banda en zona pedigrosa! ¡Esto puede ser gol! ¡Aleja el peligro con esa entrada! ¡Qué alivio! ¡Qué bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero! ¡Su empeño tiene recompensa! ¡Es para la portería! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡Cambio táctico! ¡Veremos cómo le sale la jugada! ¡Pues sí! ¡Se moverán los dos banquillos! ¡Así lo han ordenado los dos entrenadores! ¡Gracias, Antonio! ¡Gracias, Antonio! ¡Saca en corto! No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque de banda. ¡Ojo con ese tiro! ¡Dispaló a Mari Larguero! ¡Continúa la jugada! ¡Fuera del juego de Begua! ¡Fuera del juego de Begua! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uhi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Como dirías tú, malo, un golemate animalesco! ¡Qué potencia! ¡Nada de buscar la rostita colocada! ¡Ya ha pegado en todo! ...y para adentro, se revuelve el juego con 4-2 en el marcador, Suguita, Hasegawa, impide que sigan avanzando, esa pelota no llegará a su destino ni de broma, Díaz, esto huele a peligro, vamos a ver cómo acaba el contraataque. ¡Qué tremendo regate! ¡Qué punto, está fascinado! Se jugó el tipo de cumplimiento, se quiera. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y llena la lucha con toda la portería! ¡Bien! 5 para uno y 2 para otra, hacen un total, si no me fallan las cuentas de 7 bolitos, ¡qué espectáculo! Final de este divisivo encuentro con esta victoria, certifica en el pase octavo de la Copa Mundial de la FIFA, un guión que parecía bastante previsible. Pues sí, con el nivel que han estado demostrando durante toda la fase de grupos, para mí estaba cantado. De todas formas, esto es un chute de... ... ... ...